Yo sueño contigo, todas las noches, te siento conmigo y no me conoces Te veo en mi cama, te llevo en mi coche, yo sé que tú existes, pero no sé dónde Voy a buscarte, por todo el mundo puede encontrarte, y en menos que un segundo voy a amarte Vas a ser mía, quiero tenerte para darte mi nombre y prometerte Voy a hacer pobre estar contigo, el resto de mi vida, hasta que Dios decida Parece increíble, pero te juro que es cierto, que yo últimamente te sueño despierto Yo voy a buscarte, hasta que te encuentre, no voy a rendirme, cueste lo que cueste Voy a buscarte, por todo el mundo puede encontrarte, y en menos que un segundo voy a amarte Vas a ser mía, quiero tenerte para darte mi nombre y prometerte Te voy a hacer pobre estar contigo, el resto de mi vida, hasta que Dios decida Voy a buscarte, sé que lo voy a lograr Yo voy a buscarte y espero encontrarte, y si te encuentro nuestro amor se logrará Voy a buscarte, sé que lo voy a lograr Y es que quiero tenerte para darte mi cariño Para saciar, estás entiendo Voy a buscarte, sé que lo voy a lograr Te morderé los labios, con toda mi pasión Y en menos que un segundo, vas a ser mía Voy a buscarte, sé que lo voy a lograr Juro que no miento, te sueño despierto Cueste lo que cueste, no me rendiré jamás Música 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 Sigo soñando con tu amor Juntaré las palabras Hasta conseguir rimar tu belleza Y conquistar tu amor Sigo soñando con tu amor Yo seguiré, buscaré Hacer realidad este sueño Y con mi empeño lo lograré Música Sigo soñando con tu amor Me trastornas, te confieso Te he sentido y no te tengo Quiero el calor de tu cuerpo encendido Quiero el calor de tu cuerpo encendido Sigo soñando con tu amor Espero Que mi sueño sea tu sueño Y hacer de esta historia Un verdadero amor Sigo soñando con tu amor Me mimas, me acaricias, me hablas Ding dong, ding dong Son las cosas del amor Música 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 ¡Gracias!